Se manejaba una persona hace unos días que había fallecido por la intoxicación de monóxido de carbono, sin embargo, pues eso no lo confirmaron por parte todavía de Fiscalía, quien es la autoridad competente para determinarnos las causas del fallecimiento. Han habido algunas personas, lo que fue el mes pasado, que también se presume que fallecieron por hipotermia. Aproximadamente tres personas es lo que se dice que fueron las causas del fallecimiento, sin embargo, pues no se han registrado aún más todavía en estos días. El reporte nosotros lo solicitamos siempre a la autoridad pública como a Cruz Roja, que en mayor medida atienden los llamados de emergencia que nos pasan estos reportes. Entonces los índices no han cambiado y ahorita seguimos atentos de cualquier atención que se tenga que brindar la ayuda.